Mi nombre es Jorge Alberto López Martínez, tengo 20 años trabajando de taxista, generalmente trabajando en zona centro, delegación Cuauhtémoc. El hecho de que se le ponga atención al bacheo en las calles a nosotros nos redunda bastante en nuestra economía. Me gusta mucho trabajar en esta zona porque es tranquila en cuanto a delincuencia, está muy bien alumbrada, con las cosas que le han ido mejorando, repavimentación y todo eso a partir de que el licenciado Monreal entró a la administración. Se nota el cambio por lo menos en esta parte de la delegación y a lo que se estuvo muchos años muy dañada. Con la repavimentación que se le hizo, pues ella sí tiene mejor fluidez. Esta es mi zona de trabajo, a diario recuerdo que te gusta 8 a 10 horas en todas estas calles de la ciudad. Lo veo muy mejorado en estos últimos meses. La consecuencia de los baches es la descompostura de los coches, pero como le decía, sí se ha mejorado bastante. Bueno, en lo que me ayuda y en lo que mejora para mí, pues en el tráfico. Se hacía mucho tráfico por las calles descompuestas. Ahorita sí ha bajado bastante el tráfico. Le ayuda también en que no se dañen tanto los autos en el sentido de la suspensión. Cada de tres a cuatro meses ya le estabas cambiando amortiguadores, una rótula o algo. Hoy en día, por la mejoría de las calles, pues ya es muy raro, ¿no? Cada ocho meses. En Israel, sí ha habido algunos cambios. Vienen pavimentando algunas calles. También hay un poquito más de seguridad. Levantaron todo el asfalto, quitaron topes, pusieron jardineras, pusieron más vigilancia. Y ahí nosotros hemos trabajado con ellos de la mano. El doctor Ricardo Monreal le pedimos que siga trabajando para las colonias, por la seguridad y lo que nos hace falta de pavimentar, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!